Grupo Cero, Televisión Escucha, Clemón, escucha, boluda No querés comer, escuchá Noche 542 Le doy la noche anterior Noche 541 Tengo miedo que la noche me llame con mi nombre Si mi nombre fuera el nombre de la noche Dejaría de temblar Y sin temblar todo lo mío se empequeñece Se hace vano Noche 542 No tengo la soledad, aunque reconozco buscarla No tengo esperanza de perder porque ya he perdido Noche 543 El boxeador llegó cinco minutos antes de su hora Pero igual lo hice pasar al ver en su rostro algo así como una angustia Él se tumbó rápidamente en el diván y me dijo Tengo muchas ganas de fumar un pitillo Yo intervine, tal vez apresuradamente y bien visto hasta cometiendo un error ¿Cuánto hace que no fuma? No me venga con eso, doctor Eso son tonterías para lo que hoy me pasa Yo soy un padre Y como él se quedó en silencio Volví a equivocarme y le respondí Sí, usted es padre De seis hijos, creo Pare con sus tonterías, doctor Déjeme hablar Soy un padre, quiero decirle Desquiciado Por momento me parece que cada vez la embarro más Como me hizo hacer al comienzo de la sesión Esta vez hizo que no me había escuchado Y siguió hablando de lo que él creía que le pasaba Soy un padre desquiciado Soy un amante desesperado Mi amante me abandona porque he conseguido otro trabajo Y tengo menos tiempo para estar con ella Usted calcule Ella en parte tiene sus razones Seis hijos Como usted mismo me recordó hace unos minutos Doble empleo Después un poco de gimnasia todos los días Como ven, no tengo tiempo para nada Y ella es francesa, ¿sabe? Estoy desesperado Si no trabajo me siento un mal padre Si trabajo me siento un mal amante Dígame doctor Usted sufrió alguna vez así Con tanta intensidad Yo que durante el encuentro me encontraba pequeño e ignorante Volví a contestar No, mire Con tanta intensidad no Pero por motivos similares Creo que sí Una vez recuerdo en Reggio Calabria ¡Eh! Espere doctor Que esta no es su sesión Que encima que no tengo dinero Usted me gasta las horas recordando sus cosas Para mí ¿Qué me queda? Reconocí haber abusado de su confianza Y luego no pude dejar de agregar Que a mí me parecía Que sus intenciones en la mañana de hoy Eran hacerme quedar como un imbécil Fundamentalmente delante de él Pero también delante de otros clientes Otros lectores Puede ser que lo envidie Dijo él Como reconociendo alguna cosa Me lo imagino Eso es lo que envidio Comportándose correctamente Con hijos Mujer Amantes Porque habrá de tenerlas ¿No doctor? Sentí que la ironía del paciente Me animaba Y entonces le dije ¡Ja, ja, ja! Mire Ernesto Si le contesto que no Que no tengo amantes Estaría haciendo el tonto Que usted hoy ha programado para mí Y si le digo que sí Que tengo amantes Estoy haciendo el tonto Que preparan para todos nosotros Los medios de difusión Así que yo prefiero hacerle saber Que lo que he tenido Fueron muchos pacientes como usted Que antes de dudar de ellos Dudaban de mí ¡Ja, ja, ja! Continuamos la próxima Dijo él mismo Grave Pero contento Había sido Es de dudar de ellos Y ya no dudaban de mí Sí Es una lástima Que el cremón no coma ¿En qué sentido? ¿Qué? ¿En qué sentido? ¿Cuál es la lástima? Que me lo tengo que comer todo yo Y después me ven por la calle Y me dicen Mira qué gordo que está amenazando No, eso es una degenerada La verdad Noche 544 Adoro todos los dioses de la creación Y todos los dioses de la lujuria del amor Pido perdón al resto de los poetas Por las ventajas que ese gran amor por los dioses Me dará sobre ellos en los próximos diez años Noche 545 Y después vendrán las grandes competencias internacionales Y ahí seguramente me tocará vencer a muchos de mis amigos de juventud Todos doctores ellos Todos profesores universitarios Algún poeta entre ellos No encontrará nunca su destino Y al fondo recortadas levemente Algunas mujeres Para demostrarles a los jueces Que el sistema era heterosexual Era homosexual Era la mujer de pantalla Noche 546 Ay, cómo me canso Enajenado durante varios meses Como todo el mundo En pequeñas cosas cotidianas He olvidado todo este tiempo Aquellas notas que me dicta el alma En el interior de las cosas Me digo No hay gran cosa Que no pueda detectarse Desde la superficie Me doy cuenta Estar ensayando un gran discurso Para el juicio final Discurso con el que pienso Enternecer a Dios Y cuando santa y santa Y cuando santa y santo Se encuentren a su vera Y en especial A todas las vírgenes de su reino Mostrándole los inconvenientes Que fueron puestos por el mundo En mi camino hacia la escritura Noche 547 Noche 547 Noche 548 Noche 548 Encuentro feroz Desde la locura En los sistemas capitalistas Donde el loco Más que amor y comprensión Necesita un poco de dinero Porque nadie se quiere Hacer cargo del tratamiento Noche 549 Ya, perdóname No puedo operar más Comen estos, ven y leen Que ya se comió dos esas Vamos No hay paridad No hay distribución justa ¿Dónde es? Te salve guacha, eh Te quedabas sin comer, eh Y luego te hace margar Noche 549 Cuando los arcaicos Leves Amorosos brazos de mi madre Se hunden en mí Mi amante de turno Muere desesperada En el silencio que se produce Noche 550 Leiré de nuevo esa Cuando los arcaicos Leves Amorosos brazos de mi madre Se hunden en mí Mi amante de turno Muere desesperada En el silencio que se produce Noche 550 Los resultados Los resultados son óptimos Lo que no es óptimo Es mi estado de ánimo Para poder evaluar positivamente Los resultados positivos Como sabía el tipo Noche 551 Ayudarme a mí mismo A ver un mundo Infinitamente distinto Un mundo donde la poesía Sea el pericueto Más importante De la vida Noche 552 Hoy acabo de entender Que todo lo que no me es otorgado Ha sido rechazado previamente Por mí mismo Deberé tener más cuidado Con ciertos perfiles infantiles En mi manera de ser Que tienden A una negatividad Referida seguramente A la permanente seducción De mi madre Cuando era niño No, no Era en realidad No me toques madre Que perdemos la guerra ¿No? Guerra Guerra Hay un cuento de Jaimito Jaimito viola A una chica en el colegio A una compañerita Va a juicio Donde la madre lo defiende Le baja los pantalones Señor juez Usted cree que con esto Con esto Este niño Va a cometer la violación Con esto Y usted ¿Vale señor juez? Y él me dice Vamos a largar Que perdemos mucho Noche 553 Querida hermana Un hombre que no sabe Claramente donde ir Termina yendo a cualquier lado Y hasta hoy Nunca se me había ocurrido Pensar que un hombre Tenía necesidad de saber Hacia dónde se dirigían Sus pasos Más bien siempre pensé Que mejor era no saber La vida Quiero decir Mi vida actual Ciertos sucesos Acontecidos en mi propio corazón Me van mostrando Que un hombre Y a mí me gustaría serlo Piensa antes de hablar Y conoce antes de vivir Es decir Los hombres en general Viven exactamente Al revés De como yo vivía hasta aquí Es algo Que desvió Todos los sentidos Noche esta La de hoy Donde después de mucho tiempo He decidido Por lo menos Después de las 4 de la mañana Dedicarla a la escritura Antes que nada Me dije Una carta a mi hermano Después de comenzar Me di cuenta Que eran tantas las cosas Que tenía que contarte Que no sabía cómo serían En el verdadero sentido De la palabra Hasta aquí Yo vivía a los santos Un día para aquí Un día para allá A veces los olores Me llevaban de un lado Para otro En invierno El olor a carne Era irresistible Un asado El amor a escondidas Del mundo Era mi único consuelo Yo iba tras ellos Como todos los hombres Iban detrás De su propia muerte En esa época No era que no se quería morir Morir para mí En ese momento Era imposible Después la vida Se puso dura Paca El sol salía Solo a veces El amor Era posible Solo a veces Con tanto error Con tanta falta De humanidad Me fui acostumbrando A la idea Que algún día Todo terminaría Para mí Y ahí Fue donde me puse triste Por primera vez Hace de eso Dos o tres meses Y bueno Lo que pasó Fue muy simple Me di cuenta Que habían pasado Casi 43 años Y me quise morir Y también se me ocurrieron Otras cosas Escribir un libro Tener una casa Ir al bar Comprarme un coche Y qué sé yo Cuántas cosas más Noche 554 20 de junio De 1983 Ah mira Una fecha Querida hermana Ah mira Cuando te llegue el libro Verás que tendría Que haber sido Todo esperanza Y alegría Ya he recibido Tres o cuatro Críticas personales Más que críticas Elogiosas palabras Acerca de una libertad En la escritura Casi inconcebible Para estos días Que corren Y después La vida Me lo hizo pagar Noche 555 Cuando envejezca Cuando mi piel se caiga Porque soy incapaz De sostenerla Entonces Mi palabra Levantará la voz Agonizando 43 años Canto Se hace más fuerte Que viviendo Cómo rindió ese poema Los primeros 43 años Todavía sirve Noche 556 Querida mamá Esta vez sentí No haberte escrito Durante mucho tiempo Aunque sé Que no fue mucho tiempo El que pasó Desde mi última carta Sino que pasaron Muchas cosas Y todas tuvieron Que ver con mi trabajo Quiero decir Con mi esfuerzo Por eso siento Que hace mucho Que no te escribo Soy un hombre grande Es decir Un hombre decepcionado A medias de casi todo Las pocas esperanzas Que me quedan Ya no se refieren A mí Sino a mis hijos O a algunos seres queridos Que me rodean Me imagino Que esa manera De sentir Es una manera adulta De vivir la vida Yo me siento Muy extraño En mis nuevos papeles A mí Me hubiese gustado Seguir siendo Tu querubín Tu nene Pero la vida Me ha transformado Casi en un mito La diferencia Entre lo que me hubiese gustado ser Y lo que soy Es tan grande Que no puedo precisar Si peor O mejor Sino simplemente Muy diferente Vite Noche 557 Noche 557 Las dificultades extremas Que siento Que detienen Mi creación Están ligadas En parte A cierta humanidad Que rodea Todavía Mi carácter Soy un hombre Altamente capacitado Para pensar El universo Pero Todavía No doy El sujeto psíquico Suficiente Para poder Noche 558 Las últimas decisiones Me ponen a la altura De los hombres de negocios Quiero decir Nada de lo que sienta Inmóvil en mí Pasará más allá De las tristes Magnolias Esparcidas Sin sentido Sobre tu lecho De muerte Amor Amor Siempre estuviste muerta Pena de mí Que te amaba Materia Materia viviente Encadenada Sin darme cuenta Que estabas Agusanada De tanta muerte De tanta pudrición Buscar entre los papeles Tu muerte Y todo lo que murió En mis canciones Moría en tu cuerpo Condenada Sin antes sentir nada Ya estabas Encadenada Por todo Hasta por tu sexo Alberto mandó una foto Con el cuadro Con el cuadro colgado Alberto ¿Manda la foto? Con el cuadro colgado A ver ¿Cómo se ha embellecido La casa de Alberto? Le pongo eso ¿No? ¿Cómo se ha embellecido Tu casa? Lindo el cuadro Ya de esos cuadros Tengo un montón Yo tengo mil Elegimos 200 Si elegimos Dos medidas Lo arreglamos 100% Y 100% Y 81% Chao Todos de las mismas medidas Bueno También hay cuadros Más chiquitos Hay muchos también 80 por 80 Y 60 por 50 Hay un montón ¿No? Cruz está desesperada Siente que se va a vender Un cuadro Está a punto De volverse loca Se llevan a sus vecinos Que se llevan a sus vecinos Noche 559 ¿Cuánto nos falta todavía? Tenemos para varios meses En el grupo 0 Cumplir 45 años Es algo de capital importancia Para todos nosotros Cumplir 45 años Es una edad límite Para el sujeto infantil En el grupo 0 Cumplir 45 años Es algo de capital importancia Para todos nosotros Cumplir 45 años Es una edad límite Para el sujeto infantil A los 45 años El niño abandona el hogar Y comienza su primera escolaridad En el camino de transformarse A los 90 años En un joven 0 Un hombre a los 45 años En el grupo 0 Ya puede decir Que ser joven Es inevitable Alberto dice El poeta Siempre tiene la frase adecuada Un beso para todos Tanto va el cántaro a la fuente Que al final No se rompe Noche 560 Un buen poema Puede estropear un gran negocio Pero También es cierto Que un gran negocio Puede producir un gran poema Y un gran poema Producido por un gran negocio Puede estropear A su vez Un gran negocio Las revoluciones Se generan precisamente En esa trama Donde la poesía denuncia Con su presencia Que algo debe ser denunciado Noche 561 Un hombre libre Sano y fuerte También puede construirse Un hombre libre Sano y fuerte También puede construirse Finalizar Romper Para empezar Para construir Noche 562 Noche 562 Un hundimiento total De la personalidad Si no mata Hace inteligente Y aquí estoy Y aquí estoy Puedo decir Que conozco El fondo De toda inteligencia De toda muerte Toqué con mis palabras Todos los registros Posibles para el hombre Y debo decirlo Dios y el Estado Estuvieron siempre En contra De mis descubrimientos No tengo nada No tengo nada que reprocharle A nadie Y eso me hace grande Elaboré a Dios Como inconsciente Y sigo luchando Contra todo Estado No fui nunca de nadie Y eso también hace A mi grandeza Conocí el deseo Y desde entonces Soy un ser que vive Permanentemente Fuera de sus circunstancias He dejado de temer A la muerte Por fin ha comenzado La vida para mí Y si pude eso Ya he podido Mucho para mí Ahora dejo Mis palabras en libertad Para que puedan Con el mundo ¿Para qué? Para que puedan Con el mundo Él pudo con todos los otros Pero con el mundo Van a poder las palabras No eran Está bien ¿Qué noche era esta? 562 ¿Quién era? Magdalena ¿Qué dice? ¿Está escuchando? No A decirle que le va a ser ¿Qué? No, me reía Me parece que estaba conduciendo ¿Qué pasa? Me parece que iba conduciendo Pero no ¿Pero quién abrumó esa? ¿Qué? ¿Quién abrumó esa? Ella me llamó ¿Está conduciendo? Con manos libres ¿Qué existen? Bueno, no sé Me pareció por el ruido Pero ella no me lo dijo Noche 563 Yo Que he cabalgado Feroces yeguas Enloquecidas Por praderas infinitas Ahora tengo que dedicarme A cuidar Pequeñas ovejas Descarriadas ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? Yo que he cabalgado Feroces yeguas Enloquecidas Por praderas infinitas Ahora tengo que dedicarme A cuidar Pequeñas ovejas Descarriadas ¿Qué barbaridad? Noche 564 No insiste el hombre No insiste el hombre No llama a la puerta Es la vida en general que insiste En lo que dice decir En lo que me hacen las palabras Cuando se conjugan Con las palabras de algún otro Perdono Lo perdono todo Vuelvo a vivir Cosecho Y mientras cosecho Siembras anteriores Pienso lo que habrá de ser Mi última siembra Anular el pensamiento mágico Para tomar decisiones Las alivia a todas muchísimo Si siembro durante 10 años Y luego espero 10 años Para que todo crezca Ya son 20 años Ya tengo 65 años No sé si ahí tendré ganas De volver a plantar algo O ya preferiré vivir De lo plantado Hasta ese momento En verdad no lo sé ¿Sí? No, si yo plantan Noche 565 Oh, noche embrujada De camellias sangrientas Nadie sabrá de ti Nadie sabrá de ti Sino esta melodía Pobre paloma Pobre paloma Que ya no sabe volar Alas entumecidas Por el tiempo Y tus ojos Cegados por la falta de amor Paloma Pequeña paloma De la paz Tu funeral Será espléndido Te descubriremos Todo el rostro De flores Para que nadie vea En tu rostro El rostro De la guerra La paloma De la guerra Claro La paloma La paz Noche Es el animal más bicho Del mundo La paloma Es capaz de matar A un congénere herido ¿Me entendés? No lo perdona No lo perdona la vida Cuando gana Gana y mata Y ese bicho Tan horrible Fue elegido Como símbolo De la paz Dios me Picasso Te equivocaste ¿Y tú qué? ¿Cuál elegirías Como símbolo De la paz? El caballo El sacaré Cualquiera Es mejor que la paloma Cualquier animal Que no mate Al contrincante herido Porque La paloma No lo mata Por hambre El águila Va sobre el cordero Y lo mata Pero no Contra el águila Y lo mata Para comer Como dice Germán Parabasía El águila Le come El salario Al colibrí Que los poderosos Se quedan con todo Después hay que romper Esa escura Hay que insultarlos Que el mundo Futura El mundo Futuro Que futura Sepa El futuro De la mujer El futuro Va a ser Ves que no se puede 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 Ya lo has incorporado Que sales solo Que hubo hombres Que obvió a los hombres Que querían matar a los hombres Que querían exterminar a los hombres que empobrecían los cerebros para someter mejor el SIDA parece que fue un experimento escuchame inventan enfermedades que golpean el pensamiento noche 566 en arrolando viejas virtudes me acerco a ti diosa del sentido oculto diosa oculto del sentido oculto vengo a ti señora por nada solo para verte nada puede ser, ¿no? la enganes, yo hoy no quiero escribir hoy viene eso para verte noche 567 soy el cantor le dije sonriente no tengo nada que perder solo mi canto así que usted y yo podemos besarnos pisar fuerte la tierra volar más alto yo sé que no es decente amar la vida tanto que no es honesto sincero quererla para mí que el infinito fuego debe ser apagado que el inquietante deseo debe morir y sin embargo usted y yo podríamos hundirnos levemente en el abismo llenar todo el abismo con mi canto aunque en verdad nadie lo quiera vivir podríamos mil años yo sería el cantor y usted mi canto está como una noche fue lo que hubiera un día sí en un cuaderno ¿qué? fue un día de cuaderno sí bueno próximo espectáculo de flamenco tengo un postre ¿qué año? el día 30 el día 30 necesito dinero ¿de qué? pero no puedo vender mi piso porque no sé dónde poner los cuadernos escritos no, ya digo ¿dónde voy a poner 200 cuadernos escritos? ¿no? curva a cuadernos por mes y medio calcula 500 cuadernos ¿cuántos? 500 años tarda entonces tengo que conservar el piso cuando lo vendería ¿eh? porque no para lo único que lo quiero es porque tal en los cuadernos hay quedó muy bonito eso la casa de los cuadernos y el otro día me reté porque sigo escribiendo en los cuadernos cuando no, no tengo posibilidad de que sean traducidos ¿no? sí escuchame una cosa la corrección del libro en inglés mtl cualquier cosa no sea tan obsesiva es para mandárselo a la biblioteca al premio no ser en inglés nada más nada más que para eso vamos a hacer 5 ejemplares bueno, sí pero tiene que estar bien bueno, sí, sí no no soy excesiva noche 568 noche 568 abrir un nuevo cuaderno es como abrir un alma desconocida y variable todo en la medida de su propia relatividad está ocurriendo según planes estoy empezando a comprender la sin razón del sistema económico financiero español y no me da ninguna alegría comprobar que también ahí los españoles se han equivocado mire doctor mire doctor no quiero exagerar pero entre tanta inmundicia claro está mi belleza es infinita estoy evidentemente atrapado en una polea sin fin si no me muevo rápido si no escribo un poema rápido seré un talento computado es decir, un talento común toda mi generación está alcanzando la fama en ese proceso alguien se volverá idiota noche 569 mire doctor me dijo hoy cuando llegó casi sin saludarme previamente hay cosas que no se dejan analizar hoy mismo comienzo a tomar vitaminas B1, B6 y B12 contra la aparición esporádica de un herpes genital que me aparece cada vez que una mujer me quiere solo para sí entonces yo me dije falta de virilidad, falta de vitaminas yo sostuve su silencio todo lo que me fue posible y después le dije que a partir de la semana entrante comenzaríamos con su tercera hora por semana la verdad no esperaba sorprenderlo con lo que a mi entender era algo cristalino pero lo sorprendí ¿de dónde sacó eso doctor? no le dije nada preferí esperar que él mismo intentara una asociación tal vez dijo después de un largo silencio usted tenga alguna razón en el sentido de venir a decirle al psicoanalista que uno para ser más viril necesite tres vitaminas en lugar de tres sesiones podría ser una agresión pero lo que no entiendo es por qué yo tendría que agredirlo no sé no sé tal vez por las vacaciones tal vez mire le dije yo si le sigue echando tanta agua al vino al final no va a saber nunca qué gusto tiene el vino continuamos la próxima era bueno pero he perdido capacidad veo menos escucho menos noche 570 no ordenar es también no darse cuenta que se ha producido acumulación bien 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 y ahora no quedan muchos caminos o hacemos circular lo acumulado o lo acumulado se pudre noche 571 el otro fin de semana comentamos entre amigos que Arganda del Rey es la experiencia donde el grupo cero tratará de alterar el tiempo capitalista del amor y la producción artística trabajo amor y arte para todo el mundo están todos locos trabajo amor y arte para todos trabajo amor y arte para todo el mundo están todos locos noche 572 comienzo hoy mismo y terminaré cuando sea absolutamente necesario no me guía como otras veces de mostrar nada en particular ni siquiera que soy uno de los mejores escritores en castellano ni que mi particular manera de hacer el amor con las mujeres ponga en evidencia todas las carencias del amor me guía puedo decir una responsabilidad social un deseo futuro de plenitud actualmente curso estudios en la escuela de psicoanálisis grupo 0 me gustaría ser cantor me gustan las rosas y en el juego encuentro cierta paz durar jugando es todo el entusiasmo ya sé que esta vez comienzo con nada interesante pero es mejor así os iré llevando de la mano por tonterías sin que nadie se dé cuenta de nada caeremos todos juntos en el horror noche 573 dejé de escribir para ir a jugar al bingo y acertar el bingo de 200 pesetas pero hoy no fue me quedé silbando dos números en la bola 53 no fue pero como casi fue volveré mañana nada de ser en el juego todos tenemos esa leve esperanza de que todo quede como está no vaya a ser otra cosa que la buena fortuna irrumpa en nuestra vida como un cataclismo o quien sabe algo peor una rodaja de morcilla de arroz un chorizo casero dos sorbos de coca cola y ya estoy de nuevo con ustedes ya estoy de nuevo con ustedes mi vida tiene la rectitud de los grandes acontecimientos es decir todo ocurre cuando nadie lo espera ese es todo el misterio que quiero contar noche 574 el lunes llego a mi laboratorio de almas y de palabras temprano a la mañana bebo un café cojo el cuaderno de 200 páginas para las anotaciones íntimas durante el trabajo y me siento tranquilamente en el inodoro hago como que cago o cago según los días pero siempre escribo entre media página y una página así sentado como cagando o a punto de cagar noche 575 cuando sonó el primer timbre me sorprendió teniendo una fantasía sexual donde una mujer me chupaba la pija mientras yo agonizaba pero mira como escribes el detalle era que la mujer estaba sentada en mi siñón mientras yo estaba parado en medio de su alma era muy complicada de diagnosticar la escena no se sabía bien si ella me chupaba la pija o yo le chupaba las tetas apreté el timbre del portero electrónico y esperé cuando me saludó noté que ella se había dado cuenta de algo por lo menos así lo hizo notar en su manera de besarme y de mirarme cuando entró en la consulta como si mi fantasía fuera vivida por ella como realidad objetiva yo vengo aquí a alimentar mi odio sus ojos me la recuerdan le contesté sus ojos me la recuerdan le contesté que mis ojos eran de primera mano que no entendía cómo podían recordarle a nadie si antes de hoy mis ojos no existían ella orgulló que el color también es significante a lo cual porque yo también soy pintor no dije nada pero pensé que estábamos hablando de otra cosa después siguió criticando el tono demasiado oscuro de mi piel a lo cual yo respondí mejor negro que blanco después vino un silencio entrecortado por el sonido de una vieja música juvenil queriendo hacer que las cosas permanezcan ocultas aún para quienes las viven el tiempo siempre me sorprende haciendo algo diciendo algo así que 20 minutos pasados del contrato le dije continuamos la próxima y a ella le pareció poco tiempo cuando se fue me sentí grande feo estúpido ella una vez más había conseguido no darse cuenta que se trataba de mi trabajo pero de su vida noche 576 el segundo encuentro fue aún más dramático que el primero la no llegó y me dijo después de darme dos besos mal dados uno a cada costado de la boca que ella ya no estaba preocupada del cáncer que estábamos curando sino que estaba muy preocupada por el cáncer que le iba a venir es decir ella no estaba preocupada por el cáncer que yo le estaba curando sino por aquel otro cáncer que ella me dedicaría si yo conseguía curarla le dije que al fin y al cabo yo no había hecho tanto por ella para que ella me pagara una fortuna por su tratamiento no puedo pensar en otra cosa que en ese nuevo dolor que no es ningún nuevo dolor porque lo tuvo mi abuelo es un dolor en la espalda en el lado derecho como una apuñalada como algo de traición hay en ese dolor alguna culpa por haberla pasado bien el sábado con su marido cuando en realidad quería que fuera con otro dios castiga sin palo y sin rebenque y ama sin besos continuamos la próxima noche 577 marinero sin fin sin esperanzas vago por decirlo de alguna manera entre la lástima y el abandono soy el hombre moderno por excelencia noche 578 espero poder ser lo mínimo en todo eso quiero poder un poco de cada cosa que me toque ser es decir nada en especial una normalidad exasperante todo lo que pueda ambicionar un hombre poseo y sin embargo no dejo de buscar como los antiguos la piedra filosofal algo que nos haga bien a todos noche 579 no encuentro por menores ni sentidos ni ostras embelesadas por la boca abierta de una reina entreangelical y diabólica a punto de desembarazar al mundo del misterio de la voracidad y el escarnio soy una mujer con todas las letras siempre he sido feliz se hundirán nos hundiremos todos en un fango sin fin en una idolatría del sexo y la miseria que siempre alternan con los grandes sucesos del amor ¿quiere leer? ¿quiere leer? ¿quiere leer? no, está triste ¿triste? ¿qué voy a hacer triste? no ocurrió no, está furiosa está furiosa no, está triste no, está triste me ha sorprendido ¿de qué? ¿cremón? ¿haciendo el régimen? no, no estoy haciendo el régimen no, comí mucho justo antes no, comí mucho justo antes tiene que saberlo fui feliz el hombre más feliz del universo comprendí la soledad y pensé que era cosa pequeña mi soledad comparada con cualquier otra soledad la de los siglos por ejemplo la soledad de las estrellas derivo sin poder retener las palabras al borde de un sentido siento que no estoy haciendo exactamente bien las cosas ya que no sé si con tanto ruido podré sentir el ruido de algún llanto tengo que poder sobreponerme al desorden siempre burgués es decir, el desorden la desidia es siempre contrarrevolucionaria se diga lo que se diga y se trate de la revolución de que se trate noche 581 cuando no puedo continuar con lo que he comenzado es por el miedo al futuro es decir un miedo femenino ya te conocía ya te conocía mira a ver cómo repito 500 noche 581 cuando no puedo continuar con lo que he comenzado es por el miedo al futuro es decir un miedo femenino a la muerte así que hay miedos femeninos sí a la muerte no nos demos miedo a la muerte del mismo modo hay frente lo que pasa es que en un situación de marica en ese sentido puede decir que hombre y mujer sienten lo mismo pero solo en ese sentido en un sentido abstracto de la cosa y en un sentido concreto es todo muy diferente noche 582 al cliente que estaba esperando ¿cómo? al cliente que estaba esperando Ernesto el boxeador como lo llamaban sus compañeros de grupo evidentemente le hacía bien la relación conmigo su vida todavía no mejoraba claramente pero la relación conmigo lo llenaba de esperanzas y ya hacía varios años que había abandonado definitivamente sus deseos de suicidarse hubo de concluir su carrera de medicina y ejercer actualmente realizando una especie de psicoterapia intenta ser escritor y entre los hijos sus mujeres sus amantes y algunas urgencias en su trabajo por momentos parece que se volviera loco cuando sonó el timbre me sorprendió en estas reflexiones abrí saludé amablemente y fui saludado amablemente por Ernesto que sin embargo él traía un rictus en su cara se tumbó rápidamente en el diván y comenzó diciendo hoy por fin estoy desesperado las cosas no se arreglan así nomás todo parece espectacular ilusorio mentira nunca terminaré de tener problemas familiares la cosa va para largo creo que tendría que tomar el asunto de otra manera no sé en verdad cómo terminar con esas historias donde siempre tengo que cuidar a alguien es decir me pregunto doctor ¿no cuidaré en ellos mi propia infancia neurótica? hubo un silencio e intervení interviné levemente para decirle que no estaba mal que si algunas cosas situaciones se repetían tanto en su vida que él pensara que esas cosas eran sus cosas yo estoy muy nervioso pero mis hijos están muy molestos entiendo que no puedo resolver ninguna de las situaciones en las que estoy metido todo es espontáneamente riesgoso para mi talento y encima llevo muy poco dinero casi nada siento que mi vida me va llevando por lugares que no se me ocurre de ninguna manera querer transitar el hombre opacado de dolor por el tránsito a la verdad no el hombre opacado de dolor por el tránsito a la verdadera ruta del escarnio sin nada que decir harto de que todo el mundo me lleve por delante no sé qué hacer tengo un hombre en cuestión en medio de mi pecho esta semana tuve encuentros de todo tipo y es una época de mi vida que no soporto el comportamiento de nadie ni de mis hijos ni de mis mujeres ni de mis alumnos algo se ha transmitido mal al borde de este abismo solo se me ocurre ejercer sobre las vivencias el conocimiento adquirido por haber sobrevivido a las primeras vivencias enjambres desesperados y ciegos vueltas quejumbrosas árido galope entristecido tenue locura silenciosa no ve doctor que el recorrido de mi alma siempre va derecho al vacío y yo para demostrarle que lo había estado escuchando le pregunté qué vacío su madre o Dios vea como lo sacó de la muerte vea como lo sacó de la muerte el mismo creía que estaba entre la vida y la muerte y le dijo no entre su madre o Dios no escuchate escuchate noche 583 vea como a maltrato a ver si alguien me denuncia mierda les quiero salir en televisión noche 583 estoy realmente preocupado por las realidades que me acongojan como si fueran sueños embalsamado en mis viejas jóvenes conclusiones no he llegado muy lejos es por eso que te escribo con el interesante intento de dedicarme a otra cosa es enternecedor como me veo morir de angustia por el dolor de los otros todo parece mentira nadie más que yo cree en mi es como ir galopando siempre para atrás tarde o temprano se llega a la infancia la guerra la paz todo me impresiona como desconocido es el viaje de la tristeza pero sin embargo alguno piensa que todo esto era necesario para dar un impulso a la lengua española que entre Franco y los novísimos habían echado a perder las circunstancias económicas que rodean mi vida son de alguien que todavía no he llegado a conocer recuerdo viejos días de la infancia donde el que tenía dinero que yo el que tenía el dinero que yo necesitaba era mi padre después no sé pasaron tantas cosas el viento y la ternura se parecen merecía mi padre y nunca lo entendí los jardines son violentos y blancos a la vez y claro yo todavía entendía menos claros los ojos que no encuentran otros ojos donde mirarse es decir porque unos ojos cantan eso no ha de ser atributo de todos los ojos o de todas las voces un sano recuerdo es el que me parte el corazón yo naciendo y todo el mundo festejando el comienzo de la peor guerra que había padecido la humanidad y como final para los grandes dramas de la historia mi madre me comunicó que al año siguiente comenzaba a ir al colegio y en el mismo momento la bomba atómica ponía en entredicho la humanidad todo el hambre noche 584 hay golpes en la vida tan duros yo no sé golpes como la mano de dios como si la resaca de todo lo vivido se emposara en el alma yo no sé a veces me siento un verdadero canalla tratando de arrancarle a la vida lo que la vida no tiene hoy por hoy alegría goce qué sé yo cómo qué sé yo alegría la última palabra hoy por hoy alegría goce qué sé yo qué sé yo noche 585 nos quedamos los dos como despiertos como cuidándonos uno al otro ninguno de los dos comprendía demasiado bien lo que estaba pasando comíamos en Madrid dormíamos en Madrid teníamos los hijos en Madrid pero había algo que no funcionaba del todo disponíamos de todas las tarjetas de crédito pero había un encuentro que no se realizaba mis versos eran cada vez más hermosos pero había un dinero que no aparecía hoy a la tarde me lo dije bien claramente escritura testimonial eso es lo que tengo que escribir para que me vaya mejor mucho mejor y aquí me tenéis totalmente desnudo esperando ser amado por alguna mujer no por cualquiera porque a cualquiera habría que enseñarle todo y no tengo ese tiempo con tanta conexión con tanto trabajo en realidad estar esperando ser amado por cualquier mujer es una fanfarronería porque en realidad seis son las mujeres que podrían amarme al estilo de mis grandes amores al estilo de mi fuerte escritura y seis no son cualquiera y ni siquiera tantas noche 586 cualquiera en realidad soy yo por el modo de adaptarme a ellas cuando hacemos el amor desde una suavidad extrema a una brutalidad extrema y siempre soy el mismo eso es lo que más me gusta es como acostarse con varios hombres pero al precio de uno eso es todo el misterio por ahora noche 587 encogido de hombro encogido de hombros no porque no me importe o bien en parte también porque no me importe pero fundamentalmente doblado descansado desanimado por falta de proteínas suficientes de amor suficiente no es difícil olvidarse de los buenos momentos pasados en brazos de nuestra madre es decir la ilusión de vivir sin trabajar es cierto mi madre vive aún tendré que ir a visitarla nadie podrá querer del todo a un hombre que teniendo a su madre viva no hace algún gesto para verla o para estar con ella todas las mujeres en lugar de celar se pondrían contentas porque porque quiera a mi madre esas cosas las pueden tranquilizar hasta el paroxismo se aseguran la frivolidad de una relación transpuesta 500 noche 588 tocar la flauta eso me gustaría tocar la flauta dulce como algunas hermosas mujeres de mi juventud no hacían ninguna otra cosa que aprender a tocar la flauta dulce cuando recuerdo la hermosura de sus gestos la atribuyo a esa debilidad que tenían por el viento armonizado el viento hecho canción noche 589 cuando los espejismos acechan en los lugares donde el amor quiere volver a juntar alguna porquería olvidada te recuerdo con los dientes salidos envuelta en el crepúsculo diurno de tus sueños enloquecidos de no querer recordar para que nadie penetrara en el ministerio para que nadie penetrara para que nadie penetrara el misterio de tu ser habiendo sido olvidada por tu madre nunca quisiste escuchar ninguna voz me cago en Dios cremao que estás diciendo noche 590 el encuentro con la bella fealdad de las cosas cotidianas me fue dando una valentía que ni siquiera tuve cuando tenía que enfrentarme con la muerte cuando la muerte era como un sueño o como una comida cosas de todos los días noche 591 cuando los robustos colores de mi insurgencia toquen por fin tu corazón ya será tarde tu corazón será de piedra noche 592 y la verdad querida no anira ni se descubre por ningún sitio a menos que en el centro del sitio haya un sujeto un sujeto totalmente atado a la próxima palabra noche 593 condenado a morir en mi soy el bárbaro hombre azul de la desesperanza volando como racionalmente pueden volar las abejas loco de amor foribundo de sueños enajenados de dinero y lujurias contento de amar a quienes amo contento de hacer el amor como si la vida fuera a durar mil años todo me gusta lento como el tango como las inolvidables canciones de cuna el resto me parece alucinante para mí noche 594 todas mis ideas ya son buenas ideas lo que todavía no es bueno del todo es mi cuerpo mi cuerpo infierno tenebroso esta noche te arrancaré un sonido bestia temblorosa belleza que desaparece durante el día vampiro de luz cosmética de la noche dejo de vivir entre tus brazos entre la alegría desoladora de tu vientre enternecido por mi boca abierta de dolor es increíble como aparece y desaparece la bruma cuando pienso en ti paloma de la paz la vida no es llevadera noche 595 no tenemos que empeorar la cuestión sin vergüenzas sin tapujos acercarnos sin gloria a la suprema barabía de ser noche 596 es imposible ganarle a la brutalidad del tiempo un buen poema siempre dura más tiempo que una buena mirada y creo que este es mi nivel ondulatorio vivir como si ya hubiésemos vivido es algo malo para todos los instrumentos de conocimiento marxismo psicoanálisis poesía no pueden de ninguna manera transformarse en modos de vida ya que resulta absolutamente imposible vivir como una mercancía un falo o una metáfora si alguien tiene una limita que se me rompió una una si Cruz ahí tenía ya noche 597 no te controla no te controla ¿qué? no me da gracia como contesto cremos que Cruz tenía una a mano me cerqué con todo es que la estamos usando noche 597 22 de julio de 1986 66 tenía 20 años yo tenía 46 chupi querida que contra 20 contaba el desarrollo querida hoy quiero rendir un homenaje a tu boca a tus labios de bestia desesperada a tu manera de besar como si siempre fuese la primera vez y al mismo tiempo la última de tu boca abierta depende toda mi potencia por eso te canto con tu boca en mi boca como si los sonidos fuesen todos del alma noche 598 enfermo tratando de volver a ser de la montaña el atribulado señor de las quimeras oh madre nunca hubiera querido ser así tan lejano tan superficial cuando recuerdo tus amores el canto alado de tu voz cuando cantabas las melodías tristes de tus tangos aquellos valsecitos inolvidables donde siempre alguna muchacha joven y bella como vos escapaba del malvado padre viejo y celoso para caer en los brazos del capitán de un barco solitario lo que no puedo entender lo que no puedo entender porque el tiempo pasa como pasa es increíble madre como las horas se comen unas a otras delante de mis propios ojos noche 599 yo creía que se trataba de escribir bien yo pensaba que se trataba de estudiar algunas cosas yo pensaba que se trataba del amor yo llegué a pensar que se trataba del goce yo pensaba demasiadas cosas que no fueron yo creía que alguien me devolvería lo puesto y lo puesto era para poder entrar en el juego de la vida así fue como perdí las primeras partidas esperando que me devolvieran el dinero de la entrada la apuesta la apuesta era ¿no? no la vida la vida no cuesta un peaje hay que pagar peaje para vivir el que no paga peaje vive más o menos noche 600 gobernar no debería basarse en ninguna otra cosa que en la construcción de un conocimiento mandatela a vivir esto que a veces termina con la ignorancia de sus integrantes que siguen confundiendo liberar con libertad nos encontramos por fin en el espejo atemorizado donde yo mismo dejaré de danzar para ponerme a trabajar a vivir a hacer mi pensamiento a trabajar, viste primero a trabajar a trabajar, a vivir a vivir y a hacer mi pensamiento noche 601 no vengo a recoger infinitas ilusiones vengo por el producto de mi trabajo eso es todo y casi lo matas por eso noche 602 ella es brutal y lastimera no se debe a nada a nadie es una inútil un poco porque lo es y otro porque y otro poco y otro mucho porque no se debe a nadie noche 603 hoy conmigo los nuevos sentidos del averno calma y serenidad total abierto como el mar abierto inefable inefable flojo y sin embargo como todo está a punto de reventar debo coger las riendas de este carro de amor imposible gobernar no debería ser otra cosa que la construcción de un conocimiento gobernar no debería basarse en ninguna otra cosa que la construcción de un conocimiento noche 604 solemne ruiseñor entristecido pájaro sediento noche 605 no puedo darme cuenta de todo porque si no me daría cuenta que no puedo noche 606 hoy se lo dije con una tranquilidad pasmosa querida un cambio de política no quiere decir exactamente un cambio de ideología un cambio de política es por ejemplo que no se cambia la ideología que no cambia la ideología claro claro cuando entendió podemos dejando de ser izquierdismo infantil pasa a ser de izquierdas entonces va a cambiar su política pero no se cambia la ideología esta reflexión va gratis para los de Podemos no la pienso cobrar no, 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 no no trabajo siempre por dinero a veces trabajo por amor al arte dale noche 607 ciertas confesiones que me hacen me producen escalofríos contra ti no puedo luchar me dijo ella ¿qué? escucha contra ti no puedo luchar me dijo ella él no ama a ninguna otra mujer te ama a ti noche 608 me siento estrictamente vigilado mira, hazme pasar ahora eso por eso soy tan breve últimamente en mis noches claro ya no me dejan escribir ni de lo que me pasa todos los días viviendo eso también me lo digo me lo dijo ella el otro día es muy fuerte para mis contemporáneos noche 609 todo fue oscureciéndose con el tiempo dolor y miseria encajaban lentamente en la vida todo parecía perderse en la inmensidad de su indiferencia bruscamente decido dejarme estar hasta el final abierto y dolorido envuelto en palabras azucaradas y violentas poco a poco fui descubriendo una inteligencia superior en mí el miedo la locura interrumpían en el otro en medio de cualquier conversación abierto como estoy a las grandes pasiones y sin embargo hoy tengo toda la vida para mí encrucijada vivaz nadie ha de superar mi amor ave de rapiña enamorada de mi sangre o las tiernas mariposas ocultas del verano ella en todos los casos es muy parecida a una vaca a veces muge a veces se pone colorada no ataré mi vida al carro de ninguna violencia incontrolable amante de toda la belleza la mayoría de las veces me confunden con un afeminado con alguien que se extravió por ser por ser afeminado 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 que palabra amarrada afeminado claro sí pero parecido a una mujer afeminado es parecido a una mujer pero en apariencia porque eso es incomparable no pero hay hay gente que se cortan una pija de huevo y se ponen una cosa de cerdo haciendo de vagina una operación que para el estado el autismo no pero el cambio de sexo con vagina de cerdo piel de cerdo la piel de cerdo parece que es muy buena ahora me explico por qué don Antonio se agachaba a los cerdos porque fíjate fue el que inventó la vagina don Antonio la vagina postiza ¿qué? la vagina postiza la vagina postiza sí ¿quién es don Antonio? ¡ay, ay, ay! ¡ay, qué discreta! por ejemplo viste que a veces te cansas ponete una vagina acá nueva ¿qué es la vagina? y decís y si hago así ¿un chiste eso? ¿o qué? ¿o qué? no sé ¿un chiste? ¿cómo era? un chiste claro te la podés poner en cualquier parte del cuerpo una vagina postiza claro en el ombligo en la cabeza en la cabeza en la cabeza en el ombligo porque hace como que te rascas y te sacas qué puercos que son noche 610 con toda esa pureza inmaculada si vamos a seguir leyendo vamos a seguir leyendo frente a la pureza inmaculada seguir leyendo noche 610 en tanta soledad tuve que parecerme a mí en todo cada pedazo de mi piel era mi piel cada palabra era mi voz noche 611 encerrado en mí mismo enamorado de mi soledad recorrí el vientre de mi madre noche 612 cuadrúpedo encerrado en el hambre intento argumentar y no me alcanzan las palabras de día trabajo todo el día como un animal después a la noche trabajo en el circo de gigante y de serpiente dos trabajos fáciles todo es arrastrarse es la hora casi bueno vamos a dejar de que trabaja en el circo de elefante y de serpiente de gigante y de serpiente de gigante y de serpiente pueden asociar libremente cada uno está bien es interesante muy interesante hay que tener como angustia me dio sueño que raro hasta ahora bueno pero debe ser hambre me tendría que dar hambre yo estaba pensando que me voy a dar sueño me tendría que dar hambre bueno pero a veces se expresa así pero como me comí unos sanguchitos que usted no comió y de ahora tengo sueño es mala no hace todos los sanguches que compré para ella por llevar la contraria ¿qué? por llevar la contraria ¿qué? por llevar la contraria no se había comido media docena de medias lunas antes ¿ah sí? no y luego hay sanguchitos ya está exagerando fui a desayunar al Bips a las 10 y media ¿cuánta media hora de ir? no una barriguita de pan doble 10 y media 12 y media eso es cierto pero esta noche hay sanguchitos en la super presentación de Laura seguimos esta noche hay otra vez a medias sanguchitos había sanguchitos no ah puede ser cruz no quedaba sanguchitos si queda si queda no 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 esta mañana me los olvidé ves tampoco los comí a ver no 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 basta mierda ya de tanta comida la vida que quieren hacer conmigo engordándome para las navidades para comer para comer